Buenos días gente bonita, yo soy Estrellita, acá ven mi perfil en Revlox, estamos en Revlox, sí, estamos en Revlox, y vamos a jugar Brookhaven, Average, Average como se me va hecho, que es la primera vez que estoy grabando en Gozo, así que estoy muy, muy, muy nerviosa, o sea no es mi primer grabamiento, ya mente, que no, ya tengo uno grabado en Among Us, estoy nervioso porque es mi primera vez en Brookhaven, grabando un video, ven esto de aquí, eso de ahí, eso de ahí, ay, por qué me llegan los nuevos videos, este, a ver, si son nuevos en Brookhaven, este es por la Pascua que es mi país, ya estamos en Semana Santa, y que es Pascua también, así que yo ya tengo el de Acey Medium, esos son los más fáciles que había conseguido, y se preguntan, ¿por qué estoy vestido de doctora?, porque era una doctora, antes estaba vestido de doctora, ahora ya lo voy a cambiar, un momentito, este va a ser el outfit oficial de, ah, el outfit oficial de la serie, ahí está, esto así, buscamos lo que me puse, me lo saco, ahora me voy a buscar un pelito más bonito, aunque este me gusta, eh, mira, si es de simple, si es de simple, o sea, si es de simple, ya está, o hija o hijo, vas a salir un video, amiga, ponte feliz y contento, no, 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 no Vámonos en mi caballito Vámonos en mi caballito Vámonos en mi caballo Nos vamos en mi caballo En mi caballo super blanco En mi caballo super héroe, super héroe Mi caballito, mi caballito Mi caballito, mi caballito Mi caballito super héroe Super héroe Mi caballito es super héroe Super héroe, super héroe soy pobre chico no tengo ni un robo o sea no me puedo comprar ni una cosa que vale un robo tengo cero robo por lo que se me quieren donar robux o dinero adelantado antes con este mi cajito voy a poner en color estrella marido cual mi que caraco y se preguntan que lo vamos a hacer hoy pues hoy vamos a hacer hoy en mi cuello vamos a ver qué cosa no me acuerdo vamos a hacer un minuto vamos a hacer heladeros hoy vamos a hacer heladeras así que me voy a poner en vestimenta de heladera un momentito me cambié todito para ay ayuda ay ayuda ay ayuda me voy a poner el signo eso es el fbi asomo a can yo te estoy viendo la mano y Helados Así directamente Así que voy a ir a la heladería A buscar heladitos Quiero ir un poco más de color Así está bien Así creo que está bien chicos Si no se escucha bien la grabación Es porque estoy Es porque estoy En un lugar un poquito ruidoso Para hacer la grabación Ayuda 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 No Carga que vende helados Yo solamente vende helados Yo solamente Quiero vender un helado Yo solamente quiero vender helados ¿Por qué me chacan? Ah bueno yo Casi me meto Ayuda A ver Ahí Perfecto Voy a ir por el helados Y ya está A ver Ok ¿Cuánto lado tengo? Ok, tengo mucho, ok. Oca. Es el otro lado inútil. Es el otro lado. Ahora tengo que ir al otro lado de la calle para vender mis helados. Qué bien. Perfecto. La 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 la. La 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 la. La la la. Vale. No le vas a hacer nada. Eh, ahí está. Ay, miren justamente se está haciendo de heridas. Se está haciendo de heridas. Entonces vamos a abrir esto. Voy a colocar aquí. Mendo helado. Pendolados. Carita de gatito. Carita de gatito. Vengo helado. Carita de gatito. Tienen arancada, menta, limón. Sí. y sentada cuando la vida me engañó y estuve sentada esperando a un cliente pues nada esperan cliente venga al lado de menta, menta, chocolate, quien quiere quien quiere y viene otro ¿por qué no tengo tan colorido el coche? ¿te lo hacía eso? ¿por qué? ¿por qué nadie me quiere? ayuda así, así ya me van a caer, de color fuchsia, el color fuchsia, el color del arco iris ¡fuchsia! voy a poner mi primera persona ya espera gente chicos ¿qué pasó? chicos si no encontramos un cliente no se preocupen que voy a detener la grabación y se va a quedar así con un video hecho para reír o si no también podríamos espiar a unas personitas pero eso no se trata del video así que vamos a hacer heladeras hasta que me aburra hasta que le de un helado así que ayúdan valor viendo el helado pen que van� que son solo solo un pesito nada más por ven de al lado vengan que son a solo un pesito nada más porfa que necesito dinero para comer comer carita triste llorando dinero para comer es tu dinero para comer ayuda porque esa chica está andando semi desnuda ayuda ayudita ayuda ay ame chicos Chicas, hay muchas veces en Felipe y en el papá. Vamos a ver. ¡Yo me lo roban! ¡Black Haven! ¿Melie? ¡No! ¡Felie! ¡Felie! Ahí está. Esta fue... Me robó... Me robó el pendejo, y ahorita, patito. Y bien. Y ahorita, y ahorita van a volver a robar. No sé si vino un cliente o algo. ¡Ay, cuidado, señor! Bueno, chicos. Nuestro trabajo de ladero fue un fiasco. Así que me voy a poner el trajito de med. Vamos a ver si alguien tiene piedad por nosotros. A ver, una carita. ¡Llorando! ¡Llorando, llorando, llorando! ¡Llorando, llorando! ¡Llorando! ¡Ay, espera, espera, espera! ¡Ehm! Sí, 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 así, así. Un parro y luego ahí. Ahí todo bien. Con pelo sí. ¡Ah, no tengo un parro! Así. Así. Y una señal, una señal, una señal, una señal, una señal. ¿Dónde están los señales? Ehm, aquí. ¡Tá! ¡Pum, pum! Ve el helado de menta que no me gusta. ¡Me gusta el helado de menta! ¡Me gusta el helado de menta! Porque no hay por si me pasa. ¡Llorando de naranja, menta, limón! ¡Llorando de naranja, menta, menta! ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz por ser pobre! ¡Busca a mi amiga! ¡Anda, búscatela tú sola! ¡El helado de un peso! ¡No tengo ni una moneda! ¿Entiendes? ¡Tú me vienes aquí a ofrecer un helado de un peso! ¡Ay, necesito una moneda! ¡Necesito una moneda! ¡Ayuda! ¡Necesito una moneda! ¡Ayuda! ¡Necesito una moneda! ¡Ayuda! ¡Necesito una moneda! ¡Necesito una moneda! ¡Necesito una moneda! ¡En fin! ¡Venga, estoy bien, ahora! ¡No hay dos segundos! ¡Aquí tengo un poquito de dolor, malo! ¡Aquí tengo un poquito de dolor! ¡Aquí tengo un poquito de dolor, que es para que se les pongan bien! ¡Ave, en la verdad! ¡Aquí! ¡Dame un helado! ¡Dame un helado! ¡Dame un helado! ¡Dame un helado! A ver, tomaste el dinero Grape Ahí sale Adiós Adiós Por lo menos tengo un heladito, ¿sabes? Me lo voy a guardar Una monedita, por favor Tenga compasión, dame Por favor, monedita Está grabando una moneda, por favor Una monedita Una monedita Una monedita Una monedita, por favor Una monedita, chiqueta Please Bueno chicos, acá culminan el video Así que adiós 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 Adiós